Lo último en Noticias Caracol. Las autoridades en Medellín acaban de entregar a su madre, la bebé raptada esta mañana en el centro de la ciudad y quien fue rescatada en Bello durante un operativo relámpago. Sebastián Palacio, los detalles desde la capital antioqueña. Así es, Mónica, un operativo impresionante por parte de las autoridades. Solamente tardaron tres horas para poder establecer el punto exacto en el que se encontraba esta pequeña de tan solo cuatro meses. El gaula de la policía, en compañía de diferentes autoridades y apoyados en las más de 400 cámaras de seguridad que se instalaron en la ciudad de Medellín, lograron establecer que la mujer se encontraba en el municipio de Bello. Observen estas imágenes, son emotivas. El momento en que esta mamá se reencuentra nuevamente con esta pequeña después de estas tres horas. Han dicho a las autoridades algo que es sorprendente. Escuchen, Mónica y televidentes, este dato. ¿Recuerdan ustedes que hace unos días, aquí en Noticias Caracol también registramos, que una bebé, en este caso de padres venezolanos, había sido raptada en el municipio de Bello? Pues al parecer sería la misma mujer quien habría en este caso robado a esta pequeña. Por eso es que en este instante han logrado la captura de esta mujer y están haciendo todo el proceso de judicialización y posterior identificación. Mónica.